Él es Gianluca Loperfido, recién ordenado sacerdote en Bélgica, yendo a dejar un ramo de flores a la Virgen de Guadalupe, a quien le confió su ministerio. El ahora padre Gianluca, de 33 años, nació en Italia y se mudó a Bélgica, tierra de su abuela. Sin embargo, un tiempo vivió de misión en México, junto a los frailes franciscanos capuchinos y se enamoró de la cultura, por eso su devoción a la guadalupana. La misa de ordenación fue celebrada el pasado 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de María, en la parroquia de San Martín, en la ciudad de Genc, al norte de Bélgica. La Eucaristía fue presidida por el obispo de Hasselt, Monseñor Patrick Hug Martín. El templo estaba completamente lleno. Más de 900 personas asistieron a la ordenación. En Bélgica, más del 70% de la población es católica por tradición. Sin embargo, las políticas de secularización del gobierno han golpeado fuertemente la fe de las personas. Según los obispos belgas, solo durante 2021 más de 5.000 personas pidieron ser dadas de baja en el registro bautismal que reconoce frente al Estado como católicos a los fieles bautizados. Es por ello que la noticia de un nuevo sacerdote atrajo a muchas personas. Entre los asistentes a la ordenación del Padre Yanluca se encontraban más de 70 sacerdotes y nueve diáconos provenientes de Italia, India, Bélgica, España, América Latina e Indonesia. También fieles del Centro de Discapacitados, donde el nuevo presbítero hace voluntariado todos los años, y un grupo de peregrinos, con los que el sacerdote fue la JMJ Lisboa 2023, encuentro que marcó su preparación para el sacerdocio. Ayer domingo 20 de agosto, el Padre Yanluca Loperfido celebró su primera misa en la Misión Católica Italiana de Genk. La comunidad parroquial le dio como regalo un ícono pintado a mano de la Virgen de Guadalupe. Asimismo, la comunidad ucraniana le regaló una estola de rito bizantino que viene desde Ucrania por el acompañamiento que les ha brindado a lo largo de los años.